Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad nos encontramos en San Ramón, que es uno de los seis visitos que conforman la provincia de Chancha Mayo, ubicado en el departamento de Junio. Una tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera terrestre denominados crueles. El tipo de nubes meteorológicas que caracterizan a las tormentas eléctricas son las denominadas cúmulos mínimos. En San Ramón, la temporada de lluvia es obrusiva y nublada. La temporada seca es bochornosa y parcialmente nublada y es muy caliente durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 19 grados centígrados a 34 y rara vez baja a menos de 14 centígrados o sube más de 38 grados. La temporada de lluvia es obrusiva y despecución que forman la ventana. La temperatura generalmente varía los colegios de los pocos y despecución que forman la ventana. En el segundo cuadro generalmente le damos biasos y despecución que forman la ventana. La temperatura naturalmente va a pasar pero la temperatura generalmente va a pasar El freno es el sonido de la onda del trópico causada cuando un rayo calienta instantáneamente el aire por el que se mueve un premio o de ella hasta la superficie correstre a más de 28.000 grados centímetros. El freno es el sonido de la zona del trópico causada en la zona del trópico causada en la zona del trópico causada. El freno es el sonido de la onda del trópico causada cuando un rayo calienta instantáneamente el aire por el que se mueve un premio o de ella hasta la superficie correstre a más de 28.000 grados centímetros. El freno es el sonido de la zona del trópico causada en la zona del trópico causada en la zona del trópico causada en la zona del trópico positiva. Así que aún nos encontramos con lluvias fuertes y donde podemos apreciar el fenómeno de tormenta eléctrica. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, mis queridos amigos, no olvides suscribirte a mi canal de LR de Tradiciones para más novedades. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo hasta la próxima.